Qué bueno que también le den participación a la gente de San Carlos, ¿no? Que pueda expresarse artísticamente en un lugar tan nuestro como es la sociedad rural. Sí, sí, la verdad que sí, se tuvo en cuenta eso y ya como te nombré, hay tres o cuatro grupos que son acá netamente sancarlinos y bueno, quiero remarcar en el caso de Duilio Jensen que va a venir con un grupo de niñas que se llama, de guitarras, clave de sol, que creo que va a ser la atracción de esa tarde. Furnel, seguramente con mucha expectativa, ¿no? Porque esto es algo tradicional para nuestra localidad y bueno, para toda la zona también, por la repercusión que tiene. Sí, con mucha expectativa, con muchos agradecimientos de por medio por una cuestión que tuvimos apoyo desde el municipio, la gente de la comisión directiva, colaboradores de la rural, gente que de una u otra manera participa y se ha hecho esto de una gran familia, o sea, todo el mundo colaboró, todo el mundo está disponible. Realmente estamos muy contentos en ese sentido y creemos que a nivel familiar va a ser un paseo. Estamos, yo como esta mañana comentaba por la radio, de que estoy con acidez de estómago por el tiempo, lo único que me preocupa es el clima, porque lo otro está organizado para que sea una fiesta muy linda. Vamos a tener dos pantallas gigantes, televisores LED en todos los salones y en el patio, o sea, va a ser algo que va a dar que hablar. ¿Esperan también a los visitantes de otros lugares, de otras localidades vecinas y hasta de otras provincias? De otras localidades vecinas te lo puedo asegurar porque ya hay gente de Esperanza que ha estado llamando y consultando y bueno, la zona de Fran también han consultado. No sé si de otras provincias, ojalá, ojalá lleguen, pero a nivel regional creo que vamos a tener una muy buena concurrencia. Las entradas son accesibles, se estipularon en 20 pesos para el día sábado y 30 pesos para el día domingo. Tengo que decir, para alegría de los padres, como dije esta mañana por la radio, aparte del sorteo del poni que todos los padres le disparan, vamos a sortear también una moto. Así que bueno, por ahí tienen suerte y algún padre se lleva la moto y otro se llevará para el hijo el poni. Exacto, con una módica suma de dinero que van a tener que dar como entrada, o sea que 20 pesos no es mucho en este momento que estamos viviendo. Exacto, con 20 pesos la entrada tienen la posibilidad de participar en el sorteo de la moto y bueno, en el caso del día domingo son 30 pesos la entrada porque los grupos son de otra jerarquía y bueno, porque cierran los espectáculos por el show de fuego artificial. Bueno, es un poquito más llamativo el día domingo. En relación a los expositores, no me quiero olvidar, ¿hay gente de la localidad y también de otras localidades? Sí, sí, hay gente de otras localidades, por eso te decía, a nivel regional estamos trabajando bien, hay expositores de otras localidades, no solamente de San Carlos y San Carlos la respuesta fue muy pero muy buena. La pregunta que no queremos hacer, ¿qué pasa si, bueno, estos días justos hay mal tiempo? Ni yo la quiero hacer, o sea, sinceramente hay que esperar a ver qué hace el clima y esto se suspende a menos que, si es que realmente nos castiga mucho con lluvia, si no es algo que no se puede dar marcha atrás. Vamos a rezar para que esto, que salga bien. Vamos a rezar para que esto, que salga bien.